¡Qué difícil! ¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad! Si es de ida o si es de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. ¡Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje! Se asegurará su vida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada cuenta, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrufa de mi última canción. Cada fecha por llegada, la salida en la llegada y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. Todo a pulmón. Todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Van a tener mi ideología buena o mala, pero mía tan humana como la contradicción! ¡Qué difícil se me hace seguir pagando peajes de esta ruta de locura y admisión! Todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. Cada fecha postergada, cada fecha postergada, la salida en la llegada y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón.